¡Hey! ¿Qué pasa gente? Bienvenidos todos a este nuevo vídeo y en este nuevo vídeo os voy a enseñar a cómo instalar Fortnite para vuestro teléfono Android. Así que ¡comenzamos! Bueno chicos, ya estamos de vuelta en el teléfono y bueno, básicamente vamos a aprender a instalar Fortnite en un teléfono Android de una manera muy sencilla, pero que bastante sencilla además, pero tengo que deciros unas cuantas cosas. Y es que necesitas un teléfono compatible para instalar Fortnite en Android o al menos con unas características, ciertas características os voy a estar diciendo. Mínimo 4 GB de RAM, lo recomendable sería 6, que tuviese 6 GB de memoria RAM, como yo tengo por ejemplo aquí en este teléfono. Os lo voy a enseñar. Aquí mirad, tengo 6 GB de memoria RAM. Y también quería deciros que necesitarías también un procesador medio potente, que lo más recomendable que fuese un octa-core. Y bueno, con eso ya serían los requisitos más recomendables. También necesitarías mínimo, pues yo que sé, 128 GB o 64 GB, pues para que no te quedes corto. Con 32 no creo que te vaya a servir. Entonces, dicho esto, lo que vamos a empezar es a instalar Fortnite, que lo que vamos a hacer primero es meternos en Google. Vamos a buscar Fortnite y ahí nos vamos a meter al primer link de Epic Games. Una vez haya cargado, le vamos a dar aquí a donde pone descargar y vamos a consíguelo en la aplicación de Epic Games. Nos va a aparecer ahí. Vamos a darle a descargar. Y una vez haya descargado, va a estar en la barra de notificaciones. Aquí le vamos a dar. Y nos aparece que sí que vamos a instalar esta aplicación. Vamos a instalar. Tarda muy poquito. Vale, chicos, si a mí me está escaneando la aplicación, pues ya no se la ha escaneado, pues ya podemos cerrar todo lo que sería esto. Y nos vamos a ir a Epic Games, que sería la aplicación. Bueno, yo voy a cerrar esto, pues. Algunas cosas. Le vamos a dar a Fortnite y le vamos a dar a instalar. Aquí, si tu dispositivo no es compatible o no tiene los requisitos mínimos, te va a parecer que no es compatible, básicamente, y no te va a dejar instalarlo. Pero a mí, como sí que tiene... no es compatible en sí, el modelo no es compatible, no está en la lista de dispositivos compatibles. Pero sí que está por hardware, sí que lo compensa un poco. Y pues ahora vamos a poder ver que se va a poder jugar bastante bien, aunque no sea un dispositivo el todo compatible. Vale, chicos, nos aparece que por motivos de seguridad tu teléfono no puede instalar aplicaciones de fuentes desconocidas. Le vamos a dar aquí a los ajustes y le vamos a dar a autorizar. Esperamos los 5 segundos que nos aparecieran aquí. Le vamos a aceptar porque es fiable. Le vamos a dar a instalar. Y se va a empezar a instalar la aplicación. Vale, pues ya se ha instalado. Yo no le vamos a dar a abrir, lo vamos a cerrar. Y ya estaría aquí, mirad, aquí está. La aplicación. Nos vamos a meter. Y nos pide los accesos a micrófono, pues para si quieres hablar con las personas y contactos, que no sé por qué. Así que lo vamos a cerrar. Y ya estaría. Mejor que no acceder a los contactos. Le vamos a dar a continuar. Bueno, esto lo vamos a dar a aceptar, ¿vale? Y aquí lo vamos a... Mirad, lo que os decía, dispositivo no compatible. Este dispositivo no está compatible con Fortnite. Puede que experimentes problemas de rendimiento e inactibilidad si lo utilizas para jugar. Sí que es verdad que cuando he estado jugando, yo lo he notado. He notado unos... Bueno, de rendimiento en sí, ¿no? Porque por el hardware va bien a los gráficos bajos, más o menos. Otra vez no se apelete. A 30 FPS va bien por hardware con 6 GB de memoria RAM. Pero sí que es verdad que... Pues a veces la pantalla se apaga y se enciende en plan... Se pone en negro, pero bueno, tampoco. Y aquí se empieza a instalar el Fortnite, así que voy a... Volvemos con ese instalar, que esto va a tardar un rato. Bueno, chicos, ya falta muy poco de la descarga, que son más o menos 8 GB. Luego va a acabar ocupando casi 10 GB. Nos aparece otra vez esto del dispositivo que no es compatible, pero bueno. Ya sabemos que no es compatible y que podemos jugar. Así que... Vamos a esperar a que se inicie. Bueno, ya está conectando. Ahora seguramente nos pedirá que iniciemos sesión con una cuenta. Bueno, sí. Vamos a encontrar mi cuenta. Vale, nos pide que iniciemos sesión. Yo voy a iniciar sesión con Google para no esto. Para no complicarme. Vale, chicos. Pues ya ha iniciado sesión con mi cuenta. Vosotros pues iniciáis con vuestra cuenta. Esto lo vamos a aceptar. Son los términos de servicio. Y pues se está iniciando sesión en Fortnite. Bueno, chicos, ya ha pasado el vídeo ese y todo el inicio de la temporada, que yo no había jugado hasta en esta temporada. Le damos a X y pues seleccionamos. Yo voy a seleccionar este tipo de disparo. Un botón específico. Y luego podemos seleccionarlo luego en esto. Aquí nos aparece el pase de batalla. Y pues ya tendríamos aquí el Fortnite. Como veis, los gráficos son un poco más malos. La verdad, las cosas como son. De lo que pues... Pues por ejemplo en la Play o en el ordenador darían. Y el rendimiento no es el mismo. Obvio. A no ser que tengas un móvil de 8 o 12 gigas de memoria RAM. No va a ser un rendimiento igual a la Play. Pero es tan obvio. Que ni siquiera pienso decirle obvio. Así que bueno, pues así se ha podido instalar el Fortnite en... En Android. Y yo ahora mismo voy a salir. Y bueno chicos. En Apple todavía no lo he podido conseguir. Hay que instalar algunas cosas y todo eso. Por lo que pasó con... Con esto de Epic Games y todo eso de Apple. Pero bueno. A lo mejor hago un vídeo si me lo pedís. De cómo instalarlo en Apple. Así que bueno, sin nada más que decir. Espero que os haya gustado este nuevo vídeo. Que os haya servido para instalar el Fortnite. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.